Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Te quisiera contar que yo no te he olvidado Y si solo una vez más te escapas conmigo Sé que tú quieres pero no te obligo Sé que tus padres no nos tienen que ver Sé que quieres conmigo pero te pido que no me hagas sufrir Yo no te olvido y tú no olvidas de aquella vez que yo te partí Baby, yo sé, me quieres probar Vente conmigo, déjate llevar Sé que tu pollo lo sé, va a enterar Pero ¿qué más da? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Te quisiera contar que yo no te he olvidado Y si solo una vez más te escapas conmigo Sé que tú quieres pero no te obligo Sé que tus padres no nos tienen que ver Si tú quieres nos escapamos y nos vamos para el lugar Es que tú me tienes loco y en ti no paro pensar Eres como una diosa que me vino a enamorar Una diabla en la cama que me sabe conquistar Y aunque yo he estado con muchas bebas déjate llevarte Que yo tengo truquitos diablas para calentarte Tus padres bebas lo que hacen es solo pa'quearte Me pongo como el Mairi la máscara pa' robarte Y si nos pillan beba di que es solo un asalto Que nadie en tu cama como yo a ti te parto Te canto, te canto y no soy santo Yo soy tu favorito y resalto entre tanto Que tal como has estado Te quisiera contar que yo no te he olvidado Y si solo una vez más te escapas conmigo Sé que tú quieres pero no te obligo Sé que tus padres no nos tienen que ver Regálame otra noche más Con un par de copas Es que extraño ver Como tú te tocas Y tú me quieres como te quiero Porque no nos escapamos Ven te invito a recorrer el mundo entero Tú y yo de la mano Baby no tengas miedo Si yo te amo Lo mío no es pasajero Es puro y sincero Hola que tal Como has estado Te quisiera contar que yo no te he olvidado Y si solo una vez más Te escapas conmigo Sé que tú quieres pero no te obligo Sé que tus padres no nos tienen que ver No te he olvidado 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 Gracias por ver el video